Somos o no somos, omeh, omeh, Austin, baby, diga arca, omeh, jeje, de oro, no de oro, cabrones, oye, oye, cabrones, se van a dejar el velo, ¿no? Somos o no somos, somos o no somos, te dejaste el belly, te ganaste tu plomo, plomo, la guerra no abandono, dono, otra vuelta, corona, mi máquina de ahorro, de lo mío, el suero, el papilla y el acuero, to' lo que tú hagas, cabrones, lo supero, pero, omeh, somos o no somos, somos o no somos, te dejaste el belly, te ganaste tu plomo, plomo, la guerra no abandono, dono, otra vuelta, corona, mi máquina de ahorro, de lo mío, el suero, papilla y el acuero, to' lo que tú hagas, cabrones, lo supero, pero, yo no me comparo, tengo el piquete más caro, ahora están llamando to' los que picharon, omeh, omeh, de estos avengers del tano, kilos, 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 coronamos, al diablo el infierno se lo congelamos, si quien se quemaron con el R15 les damos, ahora estamos a mano, no soy empleado, cabrón, siempre jefe, en el suelo el Ferrari y en el cielo el gel, las botellas de nubo pa' bajar la sello, tampoco era así, pero como el conejo, también me embiché, yo no me viré, ustedes se viraron y los descarté, no me rompen de calle, yo sé, que pa' movernos una libra se tarda en un mes, . Somos o no somos? Somos o no somos? Te dejas te ver Te ganaste tu plomo La guerra una bandana Otra vuelta corona, mi maquina de ahorro De los mismo el suero El papilla y las cuero Todo lo que tú hagas, cabrón Lo supero, pero Somos o no somos? Somos o no somos? Te dejas te ver Te ganaste tu plomo La guerra una bandana Otra vuelta corona, mi maquina de ahorro De los mismo el suero El papilla y las cuero Todo lo que tú hagas, cabrón Lo supero, ya Somos o no somos? Si viene con mierda no te la como Somos o no somos? Mientras estaba subiendo Yo estaba en la capa, yo soy Quiero que tengas abundancia Yo quiero que tú te encientas A ver si mañana tú coge y te pegue Por lo menos compre una prenda Somos o no somos? Tú pagas tu renta yo no sé ni cómo Te mueres si me asomo Como Pablo Escobalete, plata o plomo Muchos quieren verle y quisieran ser lo que no pueden entender Pero no es quererle, es que pa' poder por esto te tienes que joder Dios, yo no quiero nad' contigo Y si es por mi te vas pa'l carao Pa' el de besos a tus enemigos Y sin testigos te vas sin relajo Y yo sé que tú sabías Por eso te aborrecías Yo sé que tú llorabas todos los días Porque yo tenía lo que tú querías Canto cuando yo quiera Así que estate tranquilo Gracias a Dios por la música Si no yo estuviera vendiendo kilos Kilo, kilo, un kilogramo Eso vamos No se acaba el dinero mientras contamos Eso vamos Somos o no somos? Somos o no somos? Te dejaste ver Te ganaste tu plomo La guerra es una bandana Otra vuelta corona, mi máquina de ahorro De los míos el suero El papilla y el acuero, to' lo que tú hagas Cabrón lo supero Somos o no somos? Somos o no somos? Te dejaste ver Te ganaste tu plomo La guerra es una bandana Otra vuelta corona, mi máquina de ahorro De los míos el suero El papilla y el acuero, to' lo que tú hagas El papilla y el acuero, to' lo que tú hagas Oye, Dicca Yoni Boom Boom Jeje The Chill Down Music Alex Killer Homé, de ahorro Young Boss Entertainment Ahí indícame a Austin Me digan si somos o no somos Enganchando los tambores y salir por ellos Jeje, homé, homé, homé De ahorro Wow, wow